vamos a darle brillo voy a utilizar poquita agua y vamos a desinfectar los muebles vamos a ocupar tantita agua con poquito vinagre muy poquito vinagre y vamos a utilizar este producto para darle un poquito de brillo un poquito de polish y también vamos a utilizar este producto vamos a desinfectar los muebles y quédate aquí vamos a sacudir limpiar y quédate aquí vámonos con este vídeo espero que les guste vamos a empezar para para limpiar y sacudir el polvo voy a utilizar una toallita y para polir los muebles voy a utilizar estas toallitas que tengo aquí así que quédate aquí vámonos con este vídeo espero que les guste y comencemos hola amigos bienvenidos a su canal maria muchas gracias por estar aquí bienvenidos a su canal vamos a darle una limpieza a este cuarto les voy a utilizar es un poco de vinagre con agua para darle una limpieza y una desinfectada a todos estos muebles así que es que aquí suscríbete a mi canal comenta comparte vamos a darle una limpieza para desinfectar este cuarto así que vamos a utilizar también después de que limpie con vinagre voy a utilizar este líquido lo voy a mostrar un poquito más cerca para que le dé brillo y no pierdas su este porte los muebles para que no pierdan su este y si se quedan nuevos estos muebles y también voy a utilizar lo que es este líquido en las partes donde no le ponga lo que es este le voy a poner este así que quédate aquí suscríbete a mi canal comenta comparte y vamos vamos con este vídeo porque así trabajo yo cuando tengo que hacer un trabajo donde me piden que haga una limpieza un poquito más más profunda así que vamos a desinfectar este cuarto y vámonos con este vídeo por aquí ya tengo lo que es mi trapo está un poquito húmedo no está tanto un poco húmedo y lo tengo húmedo con poquita agua y vinagre ya les acabo contando con vinagre el vinagre no les hace daño a los muebles así que ah 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 Gracias por ver el video. 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 Pones el producto. Pones el producto. Mira este producto sin secarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenta. Muchísimas gracias por ver el video. Gracias.